Las voces de Dios en el cielo están Con el plan con vosotros Su voz llorará En todo el estado En todo el mundo Las voces de Dios en el cielo En todo el estado Las voces de Dios en el cielo En todo el estado En todo el estado En todo el estado En todo el estado En todo el estado